Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, 20 de agosto, Día Nacional del Bombero. A esta hora celebran hombres y mujeres de este cuerpo en todo el país, salvando vidas en medio de la pandemia. Nos unimos a la transmisión. Escota de Calci. Así es, gracias por el presente contacto informativo. A esta hora nos encontramos en la Universidad Experimental para la Seguridad a propósito de celebrarse este 20 de agosto el Día Nacional de los Bomberos. Vamos, esta actividad es presidida por el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Pueblo Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, General en Jefe, Néstor Luis Reverol. ¡Vista al fin! ¡Escorta! ¡Descansen! ¡Arre! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por parte del Ciudadano Teniente Coronel Freddy Ochoa. ¡Escorta! ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Vista la isla! ¡Bien! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada, leales siempre! ¡Tradidores nunca! ¡Mi General en Jefe! ¡Buenas tardes! ¡Permiso por hablar con usted! ¡Buenas tardes! Le informo que en el patio de honor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se encuentran encuadrados en formación 58 bomberos y bomberas y 142 estudiantes del Programa Nacional de Formación Ciencia del Fuego. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de ascenso, certificación y reconocimiento al personal bomberino enmarcado en el 48º aniversario del Día de Bomberos de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Autorizado! ¡Vista el fin! ¡Escortas! ¡Descansen! ¡Arru! ¡A discreción! Mensaje del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vista la República Bolivariana de Venezuela! Queridos bomberos, queridos bomberos, queridas bomberas del país, hoy en este acto de graduación, de condecoración, de reconocimiento, quiero enviarle un saludo a todos los bomberos y bomberos y bomberos de Venezuela, hasta en el último pueblito, en la última comunidad del país. Ahí están los hombres y mujeres del bien, que todos los días resguardan a la familia venezolana, a las 24 horas. Qué bonita es la profesión de bomberos, cuidar de los demás, proteger a los demás, combatir condiciones extremas, combatir el fuego. Es muy bello, los bomberos en toda esta etapa del coronavirus, han estado en las calles, todos los días, haciendo labores de desinfección, de protección masiva, en todos los pueblos y ciudades del país, en todas las comunidades, trabajando para proteger los hospitales, los CDI, para trasladar enfermos, para trasladar personal, una labor extraordinaria. Hoy tenemos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, creada por nuestro comandante Chávez, la carrera para ser bomberos. Pero además tenemos todos los cursos de especialización en las ciencias del fuego. Venezuela ha venido estableciendo un sistema bomberil del mayor nivel científico, universitario, del mayor nivel profesional. Y así debemos continuar preparando nuestros cuerpos de bomberos, preparando la oficialidad, preparando a los voluntarios, integrando a toda la comunidad. Hoy, 20 de agosto del año 2020, es el Día Nacional del Bombero y de la Bombera en Venezuela. Y debemos entregarle nuestro agradecimiento, debemos darle nuestro aplauso, todo el reconocimiento y todo el apoyo para los bomberos de nuestra patria. Realmente debemos sentirnos orgullosos. Yo me siento uno más de ustedes. Llevo orgulloso los reconocimientos, los regalos que ustedes me han dado en el transcurso de todos estos años. Y sientan el compromiso. Ministro Reverol, cumpla nuestra palabra empeñada de apoyar integralmente a la familia de los bomberos del país. Apoyarlos en todo lo que tengamos, desde el punto de vista socioeconómico, con la vivienda, con la salud, con sus carreras, con la educación, con todo. Apoyarlos al máximo nivel, darle la valoración y la apreciación que debe tener la carrera de bomberos en Venezuela. La Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria. Bomberos de la patria, que Dios los bendiga. Sigan así, sigan adelante. Todo el reconocimiento de un país, hoy Día Nacional del Bombero. Hasta la victoria siempre, bomberos, bomberas, felicidades. 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 Presentación de video institucional de la historia de los cuerpos de bomberos y bomberas del país. De pequeños todos jugamos a ser bomberos. Pero no todos tenemos la llama para hacerlo. Toma, entre, copiame, adelante. Nuestro compromiso es proteger al que más lo necesita. Debemos ser certeros en las decisiones. Actuar con determinación. Aunque a veces el riesgo sea inminente. Tenemos la satisfacción del deber cumplido. Podemos ser la esperanza en momentos de aprendizaje. Ustedes hicieron realidad su sueño. Y ustedes son la representación de la ayuda, del amor, de la solidaridad al prójimo. Un reconocimiento especial a nuestros bomberos, héroes y heroínas. Ya va, ya va. Hoy se cumple un año más del primer congreso bolivariano de bomberos realizado en Maracaibo, Estado Zulia. En el que se declara esta fecha como Día Nacional de los Héroes de Azul. Por el momento, retornamos el contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión. Aiden Navarro José. Gracias.